¡Puro movimiento esperado, parente! ¡Ah! ¡Ajujujú! ¡Échale, vi, compa! ¡Continuamos! Hay una organización Que tiene varias cabezas Al apoyo del señor Apodado el MZ Cada quien en su función Para proteger la empresa ¡Ara, Lulú, parente! ¡Pura cajeta, compa! ¡Vámonos! Unos son ejecutores Otros planean con los dos No se aceptan los traidores Al que sepa ser otrozo Dice Manuel Elondeado Yo le soy fiel al negocio O sea, no es el macho preto Y su cese la peido Por allá, por Mexicali Su nombre muy conocido Los atrás del Culiacán Respaldados por el chino También se encuentra Joaquín Dentro de esta gran empresa Se escapó del puente grande Con su poder y su influencia Y el R siempre a la orden Para cualquier emergencia El 7 Lo sabe en daño Nunca han podido rajarse Por supuesto se han perdido Se encuentra Panchito Arce Los profeis se ven seguido Por Culiacán y sus calles No poder nombrar a todos Porque es muy grande la clica Es el cartel Sinalo ese Número uno en la lista Para entrar en esta empresa Tendrás que arriesgar la vida Salve mi compa Continuamos con más música Conflictos CLN ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!